Hola, ¿qué tal? Buen viernes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. La exigencia internacional hacia el Estado mexicano de Guanajuato para esclarecer y castigar el asesinato del integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Javier Barajas Piña, ahora llegó de parte de los jefes de la misión de embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea en México, así como los embajadores de Noruega y Suiza. Javier Barajas fue ejecutado el 29 de mayo en Salvatierra. Él se integró al Comité Estatal de Búsqueda luego de que su hermana fuera víctima de desaparición forzada el 29 de febrero de 2020 y él localizará sus restos en una fosa clandestina. Por lo anterior, resaltaron como de suma importancia que las personas integrantes y colaboradoras de las comisiones de búsqueda en todo el país puedan continuar su trabajo libre de amenazas y sin riesgo. Con la visita de familias de los 12 colectivos a cuatro centros de readaptación social de la entidad, los internos han identificado a 18 posibles desaparecidos. Estoy de acuerdo con el testimonio de la familia de un desaparecido, quien por seguridad omitió su nombre. Detalló que en el Cerezo de Puentecilla se visitaron las áreas varonil y femenil. Alrededor de 350 internas e internos, algunos de ellos y ellas, identificaron a ocho desaparecidos cuyas fotografías se mostraron entre un total de aproximadamente 300 personas. Entre los ocho positivos también trascendió que hubo información de un desaparecido que supuestamente fue víctima de homicidio y otros más que se presume fueron reclutados y trasladados a otras entidades del país. Un juez del Poder Judicial del Estado de Guanajuato sentenció a 12 años de cárcel a los siete empleados de un centro de rehabilitación en la colonia Loma Bonita, que estaban involucrados en la muerte a golpes de uno de los internos que buscaba superar su alcoholismo. Los hechos donde le quitaron la vida a Jorge Iván Macías, originario de la capital del Estado, ocurrieron la madrugada del 6 de septiembre de 2018 en el también llamado anexo Semillas de Vida. El padre de familia de dos niñas fue llevado al centro de rehabilitación por sus familiares con el fin de que lo encaminaran por el camino de una vida sin adicciones. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leernos en zonafranca.mx. Más tarde veo el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.